Muy buenos días, hoy es martes 19 de enero, vamos a trabajar con lo que es el teorema de octavos, te voy a explicar qué es el teorema de octavos, que ya me estás viendo y encontraste la relación, ya viste que solamente se va a utilizar el triángulo rectángulo, aquí te doy una pequeña explicación, anota, esto no es mío, no lo hice yo, esto es aquí de una página que siempre les recomendé desde el primero. A algunos alumnos y a unos en segundo, abajo viene la página donde saqué la información, espero que les sirva. Aquí está, teorema de Pitagoras, dice el cuadrado más grande es igual a la suma de las áreas de los cuadrados más pequeños, que es lo que vimos. Que este cuadrado, que vale ser, este cuadrado si sacas el área de este y sacas el área de A, del lado A, sacas el área del lado B, si sumas las dos áreas te va a dar la área del cuadrado grande. ¿Sí? Y aquí está, C al cuadrado es igual a A al cuadrado más B al cuadrado. Si el lado mide A, entonces su área es A por A, o sea A al cuadrado. Recuerda que si se multiplica lado por lado, si el lado B, si el lado mide B, su área va a ser B al cuadrado, que sería B por B, B al cuadrado. Si el lado mide C, su área va a hacerse A al cuadrado. ¿Sí? Que es C por C. Dice, por lo que si se conocen los lados, podremos despejar el tercero. Si conocen los lados, podemos encontrar el lado tercero. Y aquí está el teorema de Pitagoras. Dice, el teorema de Pitagoras establece aquí un triángulo rectángulo. El cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de sus catetos. ¿Quién es la hipotenusa? La hipotenusa es el lado más largo, o sea la diagonal, esta es la hipotenusa. Y estos son sus catetos, el cateto A y el cateto B. Los catetos forman el ángulo recto. Los catetos, siempre recuerdan esto. La hipotenusa es la diagonal y los catetos van a ser los que forman al ángulo recto, que es este. Y aquí te trae un ejemplo. El lado A mide 6, el lado B mide 8, sacando su área, 6 por 6, 36. Y el cateto B, 8, 8 por 8, 64. Y el lado C, o sea el lado más grande, la hipotenusa, 10 por 10, 100. Si tú sumas 36 más 64, te va a dar 100. Si tú restas a 100 a 36, te va a dar 64. Y si tú restas 100 menos 64, te va a dar 36. Esto solamente se cumple entre ángulos rectángulos. Si quieres, hazlo. Haz las operaciones y sumo 36 más 64. Es como un círculo, 36 más 64 es igual a 100. Si yo resto 100 menos 36, me va a dar 64. Y si yo resto 100 menos 64, me va a dar 36. Pero ese no es el lado que mide, sino que voy a sacar su raíz. Voy a encontrar qué número multiplicado por sí mismo, porque es un cuadrado. Me va a dar 36, me va a dar 64 o me va a dar 100. Que es lo que vimos anteriormente. Este también lo vimos en una consiglia de unidades. Entonces, aquí te dice, C al cuadrado es igual al cuadrado más del cuadrado. 10, 10 centímetros al cuadrado es igual a 6 centímetros al cuadrado más 8 centímetros. 100 es igual a 36 más 64. 100 es igual a 100. Encontramos una igual. Aquí está la página donde les paje este material, chicos. Dice Teorema de Pitágoras. Recuerda que el triángulo solo tiene tres lados, así que no un problema. Solo te puede hacer falta el valor de la hipotenusa o de un cateto. Recuerda, si te ponen un problema con Teorema de Pitágoras, te van a pedir el valor de la hipotenusa o el valor de un cateto. Los catetos son los que forman el ángulo de 90 grados. La hipotenusa es la diagonal y el lado más largo. Los catetos son estos y la hipotenusa es el más largo. Hipotenusa, ¿cómo obtener el valor de hipotenusa? Aquí ya te estoy dando la fórmula que encontraste el día de ayer. C es igual a la raíz de A al cuadrado más B al cuadrado. Se suma. Para encontrar la hipotenusa, se suma. Para encontrar un cateto, ¿qué sucede? Se restan. Y también es la raíz de C al cuadrado menos B al cuadrado. Cateto B, la raíz de C al cuadrado que B al cuadrado. ¿Qué es lo que te expliqué aquí? Si tú sumas 36 más 64, te va a dar 100. Pero ese no se va a ir de su lado. Tienes que sacar la raíz porque como es un cuadrado, se multiplica por sí mismo. Cuando elevas al cuadrado, su contrario es la raíz. Entonces, si yo quiero saber uno de estos y tengo hipotenusa y tengo cateto, pues se resta 10 al cuadrado, 100. 84 al cuadrado, 64. Y resto y encuentro 36, pero no es 36 el que mide un lado, sino debo que sacarle raíz que me sale 6. Es lo que te acabo de explicar. Entonces, chicos, vamos a trabajar con la siguiente consigna. Aquí ya vienen problemas que vamos a utilizar el teorema de Pitágoras. Te presento la consigna. Aquí dice, Aprendizaje esperado. Fórmula y justifica y usa el teorema de Pitágoras. Contenido 9.20. Explicación en el uso del teorema de Pitágoras. Dice, Resuelven los siguientes problemas. Puedes utilizar calculadora. Aquí dice, Puede, pero también quiero ver las operaciones. Dice, Un albañil apoya una escalera de 5 metros de largo contra un muro vertical. El pie de la escalera está a 2 metros del muro. Calcula a qué altura se encuentra la parte superior de la escalera. En la esquina de una plaza rectangular se encuentra un puesto de lado. Si estoy en la esquina opuesta diagonalmente, ¿cuántos metros tengo que recorrer en diagonal para llegar al puesto? Los lados de la plaza miden 48 y 64. ¿Cuál es la máxima distancia que puede recorrer sin cambiar de dirección en una pista de platinaje de forma de un rombo? Si cada lado mide 26 y la diagonal menor mide 40 metros. El pueblo B está en una línea recta 40 kilómetros al norte del pueblo A y el pueblo C está en una línea recta de 30 kilómetros al este del pueblo B. ¿Cuál es la distancia entre los pueblos A y C? Te puedes ver usando un dibujito para encontrar cada uno de estos. Analiza los tratos de resolver. Nos vemos más tarde. Ahí vemos la resolución de cada uno de ellos. Gracias.